La administración municipal sigue ejecutando acciones contundentes contra las manifestaciones delictivas dentro del área donde se encuentra ubicada la permanente central y sus instalaciones. El secretario de gobierno municipal Luis Enrique Galviz expresó que la actividad operativa en cabeza de la Policía Nacional se ejecutará con mayor temporalidad y dinamismo. Se lograron identificar armas blancas, sustancias alucinógenas, teléfonos celulares y demás elementos prohibidos en número importante que fueron retenidos por la autoridad competente. Esta visita se desarrolló con el objeto de asegurar la zona, recalcó Galviz. La intervención en el sector se desplegó de la mano del Hospital Eduardo Arredondo Daza, el equipo de la Personería Municipal, el Grupo de Trabajo de Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y de las Seccionales de Salud y Tránsito de Valledupar. Durante la jornada, los funcionarios y miembros de la Policía Nacional indicaron que las actividades en contra de la delincuencia no cesarán en el municipio de Valledupar. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ.